buenos días frescas como estáis estoy encantada de veros por aquí otra vez este es el segundo vídeo acerca de los perfiles de envío de etsy en el vídeo de la semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo se crean estos perfiles de cómo se establecen los destinos dentro de un ámbito de envíos estándar o envíos normales sin embargo en el vídeo de esta semana vamos a estar hablando y os voy a estar enseñando el cómo hacer upgrades o cómo hacer que esos envíos puedan ser de primera clase o puedan ser con tracking o que puedan ser con número de seguimiento vaya así que bueno no me enrollo mucho más espero que os guste mucho cualquier duda que tengáis me lo podéis dejar por abajo y luego también os quería decir que si estás empezando con tu tienda o tienes planteado abrir una tienda os dejo abajo mi link para que al crear esa tienda vuestra podáis tener los primeros 40 anuncios gratis así que vamos a comenzar muy bien para poder acceder a estos perfiles vamos a hacer exactamente igual que la vez anterior en el vídeo anterior yo os digo que lo dejo por aquí arriba entonces dentro del administrador de nuestra tienda como veis aquí nos vamos a venir abajo otra vez y vamos a pinchar en configuración y después vamos a pinchar en configuración de envío como ya creamos anteriormente nuestro perfil lo que vamos a hacer es venirnos buscando donde estéis como es el último que he creado en mi caso está abajo de todos mis perfiles ya creados los que sí que tengo en uso así que como este es el que creamos nuevo en el vídeo anterior lo vamos a pinchar aquí en editar vale cualquiera de estos perfiles siempre los podéis duplicar si a lo mejor no queréis hacer todo esta parafernalia de crear nuevo perfil crear nueva ubicación y tal 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 lo podéis duplicar y luego dentro de ello a lo mejor sólo os interesa cambiarle el nombre y cambiarle sólo los los precios así que es una herramienta así bastante sencilla la verdad así que en este caso lo que vamos a hacer es editar porque nos vamos a venir aquí abajo esto es lo que ya estuvimos viendo establecimos los tiempos de envío luego también teniendo en cuenta y esto vamos a empezar ya con ello teniendo en cuenta el sistema de que primero he puesto o primero establecido el perfil de envío para el país donde estoy residiendo después eeuu y después unión europea lo que vamos a hacer es en vez de añadir otra ubicación que no es lo que queremos ahora vamos a añadir otra opción de envío pinchamos en esta nueva opción de envío en destino vamos a elegir nacional en nombre como ya os comenté antes a mí me gusta dejarlo establecido y escrito personalizado en este caso como es un envío rápido voy a escribirlo se llama aquí first class y tarda entre uno y dos días laborables luego en el servicio de envío ahora lo vamos a poder elegir como veis nos venimos para abajo desplegamos el menú y vamos a elegir la opción eso que vosotros consideréis y creáis sí que como el precio de este envío es diferente porque no es estándar y no es va a estar incluido dentro del precio del producto yo voy a establecer por ejemplo que sea un precio de unos 1 con 50 libras yo creo que pues más o menos es es llevadero ese precio así que lo dejo aquí bien escrito me voy a venir abajo a la siguiente opción de envío porque esta va a ser el envío con seguimiento o el envío con número de seguimiento vaya así que lo voy a pinchar dejo el destino igual en nacional en nombre lo vuelvo a personalizar y le voy a escribir que va a ser un envío con seguimiento ya os digo que es interesante e importante que lo dejéis en inglés yo ahora lo estoy escribiendo así en español porque al ser de habla hispana y todo seguramente la gente que me esté viendo también así que pero os recomiendo que sea en inglés ahora eso voy a dejar establecido el aquí se llama el sign track and sign así que voy a establecer que por ejemplo para este envío con seguimiento sean seis libras entonces ya tendríamos establecido envío rápido y envío con seguimiento para dentro del país vamos ahora a continuar con el envío internacional y esto sería exactamente lo mismo vamos a añadir otra opción de envío en vez de nacional vamos a elegirle internacional aquí mirado el servicio porque sólo me da una opción de seguimiento así que sólo lo voy a poder o poner opción de seguimiento y sin embargo en el nombre sí que voy a establecer que es para estados unidos track and sign que sería como envío con seguimiento y firma no me da otra opción así que me parece en realidad bastante bien siempre recomiendo mucho 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 que para los envíos internacionales como que instéis a vuestros clientes a que elijan estas opciones a no ser que lo tengáis ya de base en vuestra en vuestra tienda y no tengáis como envío estándar porque sí que es cierto que luego por ahí pueden pasar muchas cosas se puede perder ver todo saber dónde está así que es mejor siempre como que tenerlo bien cerradito esto así que para eeuu track and sign sería así me invento el precio otra vez a lo mejor son envío rápido son 12 libras y vamos a elegir ahora otra de las opciones que teníamos también que es la siguiente internacional pero para la unión europea con lo que lo personalizamos ponemos que va a ser unión europea no al revés unión europea y en este caso el servicio que me da voy a elegir exactamente lo mismo con seguimiento y firma y establece que es los mismos días los que va a tardar y con esto en realidad ya estaría podemos elegir eso dentro de las ubicaciones todos los servicios que queramos ofrecer a nuestros clientes sí que para una mejor organización si habéis elegido primero nacional luego habéis elegido la opción de destino el país que sea o los países luego a la hora de hacer estas opciones dentro del destino también lleva esa organización para que luego nos lees y no sea tan tan en realidad lioso como vengo diciendo así que lo único que tendríamos que hacer sería guardar perfil una vez que tengo establecidos estos perfiles voy a mirar cómo quedaría dentro de los propios anuncios una vez ya dentro de nuestro anuncio lo que sería el anuncio que vería nuestro público como veis aquí sí que nos podemos o podemos elegir a lo mejor el tamaño que quisiéramos por ejemplo elegir si fuéramos nuestros clientes y aquí abajito haciendo un poquito de scroll podemos elegir el cómo se vería el cómo se vería el precio que va a tener nuestro cliente final entonces para reino unido estándar yo lo tengo que sería gratuito pero por ejemplo si elijo algún país de la unión europea irlanda aquí ya me va a decir qué tipo de gastos de envío yo le he puesto que serían 5 y bueno florecillas espero que os haya sido muy útil este vídeo si tenéis cualquier tipo de duda me lo podéis dejar en comentarios abajo y nos dejo la descripción mis redes sociales que por ahí también me puedes escribir y comentar lo que quieras te invito a que le des un like a este vídeo que ayuda mucho mucho con el algoritmo y luego también si te quieres suscribir eres más que bienvenida y más que bienvenido no me enrollo mucho más si hoy es jueves estoy subiendo este vídeo de edgy pero para el domingo quiero subir un nuevo estudio blog así que por ahí vamos a estar pintando y haciendo un montón de cositas así que bueno muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en muy poquito chau chau mmm y 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 Gracias.